Hola Curlis, hoy os traigo una de mis rutinas favoritas y bastante rápida por si tenemos que irnos a un evento al mediodía. ¡Empezamos! Primero en el lavado hemos usado el Co-Wash de K89, un Co-Wash super limpio, sin coco, sin aloe, sin protes, super ligero. El acondicionador de Ras Ayana con proteínas, enriquecido con ayubéricas, sin coco y sin aloe, super ligero y cremoso. Me encanta, es un productazo. Ahora vamos con la definición. Para la definición he usado el Living de K89, un Living también muy limpio, sin protes, sin aloe, sin coco, super ligero. He usado un garbancito y he esparcido en mi cabello con las manos rezando. Después he usado también un poquito de gel Ras Ayana, esta vez no he hecho particiones, he esparcido por todo el pelo de medios a puntas con manos rezando. Un gel rico en ayubéricas, con proteína de las plantas, sin coco, sin aloe. Dicen que una fijación media, aunque para mí que tengo el pelo fino, la verdad es que es bastante alta y me deja bastante cash. Y ¡voilá! Aquí tenéis el resultado. Es una rutina que me gusta muchísimo. Súper rápida, súper sencilla, con productos súper ligeros y que siempre me deja un resultado de 10. Tenemos que tener en cuenta que los productos también tienen que ser afines a nuestro cabello. Pero si tienes el pelo fino, la verdad es que estos productos son la joya. ¿Y tú? ¿Los has probado? ¿Te gusta esta rutina? ¡Cuéntame!